¿Qué tal señores? En este video hablaremos sobre ustedes. Sí, tú Andrés, tú Rosendo, también tú Rodrigo, y de cómo podemos organizarlos para jugar más y mejor. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Cuando te encuentres, estás viendo este video porque eres parte de una comunidad, aunque sea a distancia. Tus intereses y los míos son los mismos, al igual que los de Daniel, Oscar, Wilfredo y Ezequiel. La realidad es que este hobby que amamos nos lleva a conectar con otras personas y tendemos, como en las cavernas, a formar grupos donde compartimos de nuestros logros, nuestros sueños y en lo posible compartimos una mesa. Yo tuve la fortuna de contar desde siempre con un grupo espectacular de amigos jugadores a los que ahora llamo hermanos. Si bien la vida nos ha llevado en diferentes direcciones, seguimos reconectándonos y recordando viejas historias de guerra que ocurrieron en la mesa, pero para nosotros fueron bastante reales. Lo que nosotros formamos fue en realidad un club, una familia, y estoy convencido de que ese es el mejor camino para crear comunidades de jugadores en todo el mundo. No sé cuántos de ustedes ya tengan un grupo o un club de jugadores activo en estos momentos. Si lo tienen, la pregunta es, ¿qué tan organizados están? ¿Tienen página de internet o en redes? ¿Están abiertos a recibir nuevos miembros? ¿Cuántos jugadores hay en su grupo? ¿Qué tareas tiene cada uno de ustedes? Yo les propongo algo, tanto para aquellos que ya tienen un club como para los que aún no lo tienen. Pongámonos la meta ustedes y yo de organizar nuestro club, de formar uno o encontrar uno. Te puedes llevar la sorpresa que hay una comunidad muy cerca de ti y ha pasado desapercibida para ti y para muchos otros que están buscando un grupo de jugadores. Lo primero que tienes que hacer, tengas club o no, es estirar los brazos, mandar señales de humo, poner tapete de bienvenida. Les platicaré una anécdota. Años atrás, cuando mi grupo era un puñado de amigos, quisimos formar nuestro primer club de juegos. Pusimos un letrero afuera del negocio de uno de mis amigos en el que se leía, ¿Te gustan los juegos de rol? Ven e inscríbete con nosotros. No ayudaba que el negocio de mi amigo era una tienda de muñecas y peluches, pero para mi sorpresa, al día siguiente inscribimos a cinco jugadores. Y no, ninguno era niña ni estaba en primaria. En estas épocas, con la ayuda de las redes sociales y el internet, es muy fácil buscar grupos de juegos, por ejemplo en Facebook, juegos de aquellos que nos interesan y poner ahí nuestro aviso a la comunidad. Si no hay un grupo de Facebook de los juegos que te interesen, busca abrir uno y hacer un llamado de la existencia de tu grupo en otros grupos de juegos similares. Otra idea que he visto funcionar es que hagas un video de tu anuncio clasificado, platiques de los juegos que te interesan y la ciudad donde estás, súbelo en YouTube y compártelo en otros grupos. También trata de localizar grupos que se reúnan en tiendas de juegos en tu ciudad y acércate. Pregunta si el juego que quieres jugar se juega ahí o si saben de clientes que lo jueguen. Contacta a esos jugadores directamente, lleva el juego que quieres a esas mesas de la tienda, asegúrate de que el personal de la tienda lo sepa y que inviten a otros jugadores a acercarse contigo. Verás que varias personas se acercarán a conocerlo. También acércate tú a otras mesas y observa lo que ellos están jugando. Al entrar tú a una comunidad de otros juegos, hará que con el tiempo ellos también se interesen en lo que tú aportes. Si de toda esta búsqueda lograste conectar con cuando menos un solo jugador, ya puedes cantar victoria. Con un compañero de armas todo lo puedes lograr. Lo que sigue es encontrar un lugar donde puedas reunirte habitualmente y asegurarte de que tenga las comodidades que necesitas. Pónganse de acuerdo y hagan una lista de lo que es importante, desde tener un baño hasta tener un refrigerador o un microondas en dado caso. Suficiente espacio para una mesa de juego o tal vez dos. Y es aquí donde comenzamos a organizar nuestras aportaciones. Como club debemos aportar en la medida de lo que cada quien puede. Pablo, por ejemplo, puede traer una silla. José es muy bueno en escenografía y quizá tú eres el que pinta mejor las miniaturas. O cuando menos el que quiere pintarlas. Si el lugar de reunión es una tienda, platiquen con el personal de la tienda. Ellos seguramente estarán apoyando que se reúnan ahí y ofrezcanles apoyar con la pintura, escenografía y promoción de los juegos y el club. Más jugadores seguramente serán más clientes potenciales para ellos también. Además, si el juego que tú y tu nuevo club se vende en esa tienda, es muy probable que la tienda tenga planes activos para apoyarlos. Los clubes frecuentemente pueden recibir precios especiales y productos exclusivos. Como es el caso de los juegos de World of Games, por ejemplo. Si el juego que tú y tu club juegan no se venden en la tienda, platiquen con ellos. A final de cuentas, es la comunidad y el cliente el que terminan generándoles la demanda y la tienda seguramente escuchará el llamado de sus clientes. Me gustaría también compartirles una serie de recomendaciones que les ayudaran a su tarea de organizar su club. Primero, nunca quiten el anuncio de Se buscan jugadores. No quiten el tapete de bienvenida. Tengan siempre las puertas abiertas. Siempre habrá alguna manera de crecer o expander tu club o el número de jugadores incluso para organizar incluso torneos. Segundo, tengan por lo menos a una persona encargada de tomar fotos o video, compartir como si fuera un periodista de lo que está ocurriendo en la comunidad y buscar tener siempre buenas relaciones con otros clubes y otras tiendas. Igualmente, que se encarguen de compartir a su club lo que está ocurriendo en otros grupos. Buenas relaciones con otros jugadores y con otros grupos ayuda siempre y se tendrán las puertas abiertas para eventos, torneos y posiblemente convenciones. Tercero, estén siempre abiertos a escuchar a todos los miembros de la comunidad, darles el tiempo y la oportunidad de expresar ideas o inquietudes y apoyarlos en sus proyectos fortalecerá al grupo y, a final de cuentas, al hobby. Cuarto, los integrantes de un club no estarán ahí por siempre. Tristemente, la vida nos lleva en diferentes direcciones y la vida y el hobby deben continuar. Asegúrense de crear una comunidad sólida, donde todos los integrantes son importantes, pero el club sobrevivirá pese a las bajas. Compartan responsabilidades y funciones. Si se cae la cabeza, hay más de uno que pueden seguir con el trabajo del miembro que perdemos. Asegúrense también de que aquel que deje el grupo sea siempre un hermano de armas y traten de que, esté donde esté, sepa que tiene una banda de hermanos esperando noticias de él. Finalmente, me gustaría invitarlos a que nos dejen en los comentarios su anuncio clasificado. ¿Qué juegos te interesan? ¿Tienes una comunidad, un grupo, un club? ¿Dónde estás? Para que otros jugadores puedan acercarse y unirse a tu comunidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.